En la información de hoy. El gobierno de Tamaulipas puso en marcha el programa de estimulación de lluvias, con el bombardeo a las nubes por medio de un avión Turbo Commander en la zona norte del estado, con el propósito de mitigar los efectos de la sequía. El DIF Tamaulipas está realizando conferencias, pláticas y capacitaciones para detectar casos de autismo en niños y niñas, esto para detectar signos a temprana edad y contribuir así al ejercicio efectivo de sus derechos. La Secretaría de Salud se declaró lista para el operativo de Semana Mayor, que este año contempla la instalación de ocho módulos en los lugares turísticos y de mayor afluencia en donde se otorgará atención médica e información sobre la prevención y cuidado de la salud a los visitantes.